Música Música No te vayas de lugar Música Y engañando con otra Que la reclama de fin A los que no agarran Yo les puedo dar un sueldo Y volver a otro cariño Música Y agarran con otra Y engañando con otra No te pongas a llorar Dicen que me olvidó Que el mundo se va a acabar Y hoy te lo festeja Por ese que es sueldo Música Música